Muy buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más a una jornada académica del Congreso de Actualización de la Gestión y Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Como primer ponente del día, tenemos el gusto en presentar al especialista Miriam Ruiz, quien es especialista del Hospital Ginecobstétrico Nueva Aurora, es licenciada en enfermería, especialista en enfermería y medicina crítica. Su experiencia laboral cuenta con el Hospital Quito Nº 1 de la Policía Nacional, Unidad de Terapia Intensiva, el Hospital Inglés, Auditoría Clínica en Enfermería, Nova Clínica Santa Cecilia, Unidad de Terapia Intensiva, coordinadora institucional de enfermería del Hospital IES Quito Sur, el Hospital Militar en la Unidad de Terapia Intensiva, es coordinadora en la gestión de cuidados en enfermería del Hospital Ginecobstétrico Nueva Aurora Luz Helena Arismeni. El tema con el que intervendrá la doctora en esta ocasión son medidas de aislamiento. Licenciada, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. En este momento usted puede compartir su pantalla para iniciar con la presentación. Buenas tardes, muchas gracias. Sí se puede ver. Así es, estamos viendo ya su pantalla. Ya. Buenas tardes con todos. Agradezco al comité organizador por haberme invitado a participar en este congreso de mejoramiento de la calidad de los servicios de salud con un tema bastante interesante, como son las medidas de aislamiento. Como ya describió mi perfil anteriormente, bueno, antes de abordar este tema, quisiera hacer una retórica al tiempo con una sinapsis de algunas de las epidemias que se presentaron. Las citas bibliográficas de infecciones hospitalarias se remontan al Hotel Dio de París, construido a las orillas del río Sena, reconstruido en el siglo XVIII. Tenía capacidad para mil camas, pero albergaba entre dos mil y tres mil pacientes. Durante, más o menos, para que ustedes entiendan, estaban entre dos y tres pacientes por cada cama. Se desarrollaron alrededor de siete mil epidemias durante esa temporada y la mortalidad aumentó hasta más del 64 por ciento. Durante la epidemia de la peste en Marsella en 1656, se usó una prenda especial a quienes ofrecían el arte de comunicar. Quiere decir que ya se estaban tomando en cuenta ciertas medidas de barrera para la atención de los pacientes. Y cabe resaltar que durante la guerra de Crimea en el año 1845, la precursora de enfermería, la enfermera inglesa Florence Nightingale, organiza un servicio de desinfección. Instala lavanderías, mejora la alimentación de los pacientes, los separa en diferentes tiendas de campaña a los que padecían de enfermedades infecciosas, ya comienzan a tomarse las medidas de aislamiento, fortalece el lavado de manos, disminuyendo la mortalidad de los pacientes de un 42 a un 20 por ciento. Existen diversos conceptos de las medidas de aislamiento. Son aquellas que están destinadas a proteger al paciente, al personal de salud, actúan sin modificar al huésped ni al ambiente e interrumpen la cadena de transmisión de microorganismos. Consiste en la separación de personas infectadas de los huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad en lugares y bajo condiciones tales que eviten o limiten la transmisión del agente infeccioso. ¿Qué recomendaciones se debe tomar en cuenta para basarse en las prácticas de aislamiento? Es importante conocer el objetivo del aislamiento del paciente, conocer el diagnóstico del paciente, el agente infeccioso y su vía de transmisión, prevenir riesgos de transmisión de infecciones entre un paciente y otro, entre el paciente y el equipo de salud. ¿Qué medidas evitan la transmisión de un agente infeccioso, una transmisión cruzada y el riesgo de contaminación del paciente? Para describir de mejor manera las precauciones de aislamiento, se reconocen las precauciones estándar y las precauciones según la vía de transmisión. ¿Qué son las precauciones estándar? Son aquellas medidas que anteriormente se les conocía como medidas universales que se aplicaban durante la atención sanitaria para evitar la propagación de microorganismos a través de la sangre, los fluidos orgánicos y o a través de fuentes conocidas o desconocidas. ¿De qué se diferencian de las precauciones según la vía de transmisión? Que son medidas complementarias que se aplican sin la necesidad de conocer la condición de infección o de colonización del paciente. Se aplican cuando se sospecha o se sabe que el paciente tiene una enfermedad infecciosa y sobre todo si se encuentra en un periodo infectante. De las precauciones estándar, diría yo que la primordial es la higiene de manos, considerada como la principal medida para reducir la morbilidad de infecciones asociadas a la atención de salud. La higiene de manos se rige por cinco momentos. El conocimiento, la comprensión y el reconocimiento de estos momentos son los pilares en los cuales se basa una higiene de manos eficaz. Si el personal de salud que brinda asistencia reconoce estos momentos y responde a ellos con acciones de higiene de manos, es posible prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud por transmisión cruzada a través de las manos. La acción correcta en el momento correcto garantiza una asistencia limpia y segura. Es importante que nosotros describamos el tipo de flora existente en nuestras manos. Tanto la flora microbiota residente como la transitoria forman parte de las infecciones asociadas a la atención de salud. De ahí es importante que nosotros conozcamos. En nuestras manos normalmente está colonizada con microorganismos, principalmente bacterias de géneros tales como estafilococo, coagulasta negativo, acinetobacter, entre otros. Se reconoce que en las uñas podemos encontrar algunas levaduras, inclusive cándida, parapsilosis, y de ahí la importancia que debemos tener las uñas cortas cuando vamos a dar nuestra atención a los pacientes. La flora o microbiota transitoria son microorganismos que no suelen residir sobre la piel. Se adquieren mediante el contacto con superjuicios animadas o inanimadas, contaminadas con microorganismos. No se mantienen permanentemente y son susceptibles de remoción mediante la higiene de manos. Esta es una de la flora microbiota transitoria, digamos en sí que es una de las principales causas de las infecciones asociadas a la atención de salud por la flora patógena que se encuentra en la superficie de la piel. De microorganismos como estafilococos, estafilococos aureus, proteus mirabilis, especies de clefchela, diacinetobacter, presentes en áreas intactas de la piel, se ha encontrado entre 100 hasta 1.000 unidades formadoras de colonia. En estudios realizados por Hansel y Colts, usaron los virus del 16.1 a los 20 minutos y del 1.8 a los 60 minutos para rotavirus. Y la viabilidad del parainfluenza y el rinovirus luego de una hora resultó de 1 y del 37.8% respectivamente. ¿Qué describe esto? Que las manos es nuestro vínculo de transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud. De ahí la importancia de que se cumpla esta estrategia multimodal. Los cinco momentos de la higiene de manos. La Organización Mundial de la Salud invita a poner en marcha iniciativas propias que promueven la higiene de manos. Esta iniciativa que constituye el primer reto mundial en favor de la seguridad del paciente. Una atención limpia es una atención segura. Los cinco momentos que todos conocemos antes del contacto del paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de la exposición de fluidos corporales, después del contacto del paciente, después del entorno del paciente. Existen diferentes tipos de higiene de manos. Entre ellos cabe resaltar la fricción aséptica con preparados de base alcohólica. Esta fricción aséptica elimina los microorganismos por el efecto microvisida del alcohol. El alcohol preparado de alcohol en su concentración de 60 a 95 por ciento tiene un efecto antimicrobiano de inmediato. El lavado con agua y jabón, ya sea el lavado social o con jabón o no antiséptico, remueve la flora transitoria y la suciedad moderada de las manos. No tiene acción sobre la flora residente. El lavado antiséptico con clorexidina tiene la propiedad de inactivar los microorganismos, especialmente los que se encuentran tanto en la flora residente como en la transitoria. De la higiene de manos, ya sea por base, con preparados de base alcohólica o con agua y jabón, cuando se realiza con agua y jabón, elimina la materia orgánica y existe una buena eliminación de bacterias en vivo. En cambio, la higiene de manos con preparados de base alcohólica por fricción no elimina la materia orgánica, pero tiene una muy buena eliminación de bacterias en vivo. Es importante reconocer que cuando nuestras manos están visiblemente sucias, la higiene de manos tiene que ser con agua y jabón. Dentro de las precauciones estándar, ustedes recordarán que también encontramos la higiene respiratoria y la etiqueta de tos, pues anteriormente se daban ciertas recomendaciones que hasta hoy en día están vigentes. Ahora todo el personal, todas las personas realmente estamos con medidas de bioseguridad, con mascarillas, pero se debe tomar en cuenta que deben cubrirse la nariz y la boca al toser, estornudar con la parte interna del codo o con un pañuelo y desecharlo inmediatamente si no estuvieran protegidos, ¿no? Y realizar la higiene de manos después de entrar en contacto con secreciones respiratorias, higiene de manos con agua y jabón. Dentro de los equipos de protección personal, hay una variabilidad muy grande. Tenemos las batas, las monogafas o protectores oculares, las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas o respiradores N95, los gorros, la mascarilla N95, los guantes, los protectores faciales, o ahora realmente existe una diversidad de elementos de protección personal. A continuación vamos a detallar las características que tiene cada uno de ellos. Los equipos de protección personal se refiere a las medidas de barrera que se utilizan, ya sea de manera combinada para proteger las membranas mucosas, las vías respiratorias, la piel, la ropa que se encuentra en contacto con agentes infecciosos mediante nosotros, cuando estamos brindando asistencia a los pacientes, la selección de los equipos de protección entre el paciente y en el modo probable de transmisión. Por esto es importante que el personal trabaje protegido para prevenir de manera crítica la exposición percutánea y por mucosa de sangre y otros materiales que vienen a considerarse potencialmente peligrosos. El uso de guantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los guantes médicos se definen como insumos desechables utilizados durante los procedimientos. incluyen guantes de manejo o guantes estériles para procedimientos que requieren para tareas asépticas y van y es importante que se tomen ciertas características tanto como el grosor, elasticidad y resistencia y que sea la talla adecuada para que se facilite las actividades mientras uno se brinda la asistencia a los pacientes. En general, se recomienda usar organismos en el ambiente, la transmisión de estos del trabajador de salud al paciente, del paciente a los trabajadores de salud y del paciente al paciente. Se recomienda siempre usar guantes en toda actividad que pueda llevar exposición de sangres, de sangre o otros fluidos corporales. En contacto con membranas mucosas o piel que no se encuentre. De bioseguridad, tenemos la pirámide del uso de guantes para hacer un uso correcto de los guantes. Se deben utilizar antes de un procedimiento estéril, al anticipar el contacto de sangre u otro fluido corporal, independientemente de la existencia de condiciones estériles. El contacto con un paciente y su entorno inmediato durante las precauciones de aislamiento de contacto. Cuando esté comprometido o se sospeche de la falta de integridad del mismo, debemos eliminar los guantes. Cuando el contacto de sangre u otro fluido corporal sea producido o ha terminado. Cuando el contacto con un solo paciente y su alrededor con una parte del cuerpo contaminada en un paciente ha terminado. Y cuando hay una indicación de higiene de manos que requiera que nos retiremos los guantes para proceder a la higiene de manos. Dentro de los elementos de protección personal, podemos ver los dispositivos de protección respiratoria. Uno de los peligros ocupacionales en el entorno de salud es la transmisión aérea de ciertas enfermedades infecciosas. El potencial de exposición no se limita a los médicos y enfermeras y el personal de apoyo que atiende directamente a los pacientes. Todas las personas que trabajan donde hay pacientes infectados con enfermedades de transmisión por el aire están en posible riesgo. El respirador N95 o ahora que nosotros utilizamos la mascarilla KN95 cubre la boca y nariz a diferencia de la mascarilla. Filtra el aire disminuyendo la inhalación de partículas y protege al personal sanitario de agentes patógenos que se transmiten por el aire. Para lograr su función, requiere de un cierre oclusivo alrededor de la boca y nariz a diferencia de las mascarillas quirúrgicas. Funcionan de afuera hacia adentro. Al inhalar el aire, es más bajo ya que se distribuye uniformemente en toda la superficie del respirador. La mascarilla quirúrgica es un dispositivo diseñado para contener microorganismos potencialmente infecciosos de la boca y de la nariz. Cubren de forma no oclusiva. Funciona de adentro hacia afuera. Durante la exhalación del aire de la nariz y de la boca, sale con una velocidad alta. Este flujo viaja en línea recta y las partículas son gruesas mayores a 5 micras e impactan directamente en la parte interior de la mascarilla. Si salen por los bordes de las partículas, al ser grandes, no son capaces de seguir el flujo del aire. Y al igual que la mascarilla N95, es de uso individual. ¿Cuál es el objetivo de las monogafas o los protectores oculares? Estos intervienen protegiendo las membranas mucosas de los ojos durante los procedimientos de cuidado de pacientes con actividades que puedan generar aerosoles o salpicaduras de sangre o fluidos corporales. Secresiones, expresiones. Cuando estamos realizando actividades de cuidado, ya sea el cambio de drenajes, enemas, funciones arteriales, colocación de catéteres centrales, estos lentes deben reunir ciertas características, deben ser amplios, deben ajustarse para cumplir eficazmente la protección para lo cual fueron diseñados. El uso de gorro. ¿Cuál es el objetivo de usar el gorro? Prevenir la caída de partículas contaminadas en el vestido, proteger el campo estéril por la caída accidental del cabello mientras se realiza un procedimiento. Entonces, se recomienda utilizar este elemento de protección mientras se realiza alguna tarea séptica o en procedimientos quirúrgicos. Las batas, que también son elementos de protección personal, este permite establecer una barrera mecánica entre la persona que lo usa y el paciente y debe reunir ciertas condiciones indemnes que impidan el traspaso de microorganismos. Es decir, deben ser impermeables para evitar su contaminación, la contaminación del uniforme cuando estamos realizando ciertos procedimientos donde haya exposición a líquidos o fluidos corporales. Las batas deberán cambiarse de inmediato cuando se haya contaminado visiblemente con fluidos corporales durante el procedimiento y una vez que haya sido concluida la intervención. Es importante que conozcamos la cadena de transmisión de microorganismos. Para que ocurra una infección o colonización, tiene que darse una secuencia de elementos o de eventos que se unen para transmitir un microorganismo infeccioso a un huésped susceptible o a un hospedero. Las infecciones asociadas a la atención de salud se originan en instituciones de atención sanitaria y pueden afectar tanto a pacientes como al personal durante la asistencia. Las infecciones asociadas a la atención de salud son resultado de secuencias de interacciones y condiciones especiales que permiten que un agente infeccioso ingrese y afecte a un hospedero susceptible. Como ustedes pueden observar en la gráfica, aquí explica más claramente cuál es el mecanismo de transmisión. Tenemos objetos inanimados que pueden estar contaminados con persistencia de microorganismos en las superficies que son altamente tocadas. Tenemos el reservorio que puede ser el personal de salud, los pacientes, la puerta de salida, el agente infeccioso, la vía de transmisión y el huésped susceptible que debe ingresar a través de la puerta de entrada. Más adelante se describe de forma más detallada. El reservorio vendría a ser los pacientes, los profesionales de salud, los visitantes, los medios inanimados, las superficies altamente tocadas, el instrumental, el equipamiento biomédico. La puerta de salida puede ser el aparato digestivo inferior, la vía aérea superior, las soluciones de continuidad de la piel. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Puede ser por contacto, por gotas o aéreo. La puerta de entrada, por la vía aérea superior, mucosas de la cara, soluciones de continuidad de la piel, aparato digestivo superior, aparato génito urinario y por último tenemos el huésped susceptible o también se le conoce como hospedero. Existen diferentes definiciones acerca de, digamos así, el microorganismo es un agente biológico capaz de generar una colonización o infección en un hospedero. ¿Qué es una infección? La presencia de un microorganismo en un tejido del huésped donde vive, crece, se multiplica e induce una respuesta inmune del hospedero que genera signos y síntomas. En cambio, la colonización es la presencia de microorganismos en el tejido de un huésped donde vive, crece, se multiplica y en el cual no puede inducir una respuesta inmune, aunque no genere signos y síntomas. Podemos tener pacientes colonizados, pero no necesariamente pueden desarrollar una infección. El reservorio es el ácido que se multiplica. El reservorio puede ser objetos inanimados, pueden ser objetos inanimados, el ambiente y elementos animados que pueden incluir animales, considerando entre ellos también a los seres humanos. La puerta de salida. La puerta de salida por el cual el microorganismo deja el hospedero puede corresponder al sitio donde se localiza habitualmente la gente. El mecanismo o vía de transmisión resulta ser el componente por el cual el microorganismo se traslada desde la puerta de salida del reservorio hasta la puerta de entrada del hospedero, como ya lo explicamos anteriormente. ¿Qué características debe reunir un modelo de aislamiento? Debe estar basado en la epidemiología de las infecciones. Se debe considerar el reconocimiento de la importancia de los fluidos de secreciones y excreciones en la transmisión de patógenos intrahospitalarios. Debe contener precauciones adecuadas para infecciones transmitidas, ya sea por vía aérea, gotas y contacto. Debe ser fácil de aprender y de aplicar y debe utilizar nuevos términos para evitar la confusión en el control de la infección existente y los sistemas de aislamiento. Es importante tomar en cuenta qué características y cuál es el objetivo de las tarjetas de aislamiento o los rótulos de aislamiento. Uno de los objetivos es proporcionar una información básica específica sobre la categoría de aislamiento que se va a utilizar en ese tipo de pacientes. ¿Qué características debe cumplir el personal y las visitas que ingresan a la habitación o la unidad de aislamiento? Identificar al paciente en aislamiento no requiere precauciones especiales y la categoría de esta. ¿Cuál es el método? Deben estar protegidos por una cubierta impermeable que permita limpiarlas y desinfectarles después de cada uso. Las tarjetas deben contener solo información necesaria para facilitar la comprensión de las indicaciones. Debe haber tarjetas disponibles para ser usadas cada vez que se indique alguna de las categorías de aislamiento. Esto es muy importante porque me permite identificar el aislamiento que se ha colocado en la habitación o en la unidad del paciente en las áreas críticas. Es una descripción muy clara. La etiqueta de aislamiento del contacto sugiere higiene de manos, uso de guantes, patas desechables, material clínico de uso individual, visitas restringidas y limitar el transporte de los pacientes. La tarjeta de aislamiento por botas sugiere lavado de manos, mascarilla quirúrgica común, visitas restringidas, habitación individual, limitar el transporte de los pacientes. La tarjeta de aislamiento aéreo, habitación individual, protección respiratoria con mascarilla o respirador N95, lavado de manos, visitas restringidas y limitar el transporte de pacientes. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de aislamiento nosotros tenemos? Precauciones de aislamiento de contacto. Se debe ubicar al paciente en una habitación individual o se puede hacer un aislamiento de cohorte donde pueden haber varios pacientes con un mismo patógeno o agente infeccioso. La distancia entre cama y cama debe ser mínima de 1.5 metros. Es conveniente disponer de una antesala previa al ingreso para efectuar un lavado de manos y la colocación de la indumentaria de barrera. Pero a veces no se dispone y se tiene que improvisar las habitaciones de aislamiento. La utilización de guantes e higiene de manos, la utilización de batas cuando se pretende estar en contacto con el paciente, material de cuidado, solo lo que vaya a ser utilizado durante la asistencia, el traslado si es imprescindible, cubrir las heridas y puntos de contagio durante el transporte, educar al paciente y a los familiares sobre la vía de transmisión de su infección y colonización para conseguir su colaboración si procede. En esta gráfica les muestro las enfermedades que requieren de un aislamiento de contacto, cuál es el material infeccioso y el tiempo que se recomienda el aislamiento. Esto va a depender mucho también en coordinación y trabajo en equipo con el área de epidemiología. Las enfermedades como accesos con abundante secreción, herpes simple, herpes zóster, como la varicela zóster, foronculosis estafilocósica, que son lesiones a nivel de la piel. El aislamiento será durante el tiempo que dure la enfermedad. Otras lesiones de piel como la sarna por 24 horas desde el inicio de la terapia efectiva. Otras lesiones de piel como faseitis necrotizante, impético, requieren también un aislamiento hasta después de las 24 horas de iniciado el antibiótico. En el cólera y la infección por rotavirus viral o gastroenteritis, cuyo material y material infeccioso son las heces, será el aislamiento, el tiempo que dure la enfermedad, crostridium difícil. Igual el material infectante viene a ser las heces y este mantendrá el aislamiento hasta el alta. Y las obtenidas de cualquier sitio como colonizaciones o infección por bacterias multiresistentes, afilococos aureus meticilino resistente, el sarco, vacilos gran positivos o productores de beta-lactamasa de periodo extendido GLEI. Estas requieren que estén en aislamiento hasta el alta del hospital y se debe reiniciar la precaución de contacto si nuevamente reingresa el paciente durante los primeros seis meses. Las precauciones por aislamiento por gotas. Se debe ubicar al paciente en una habitación individual. Excepcionalmente puede ser compartida con pacientes con el mismo diagnóstico y el mismo agente infeccioso. Debe mantenerse la puerta cerrada. Se debe utilizar precauciones estándar como batas y guantes de uso individual. Si existe riesgo de salpicaduras o contaminación de fluidos, de fluidos corporales. La higiene de manos es una estrategia, como he dicho, en todos los aislamientos de mucha importancia. El traslado sí es imprescindible. Sí es imprescindible y lo harán con mascarilla quirúrgica antes de salir de la habitación. Este tipo de enfermedades requiere un aislamiento por gotas. Se debe tomar en cuenta el material infeccioso y el tiempo de aislamiento que requiere dicha enfermedad. Por ejemplo, la bortidela pertussis a través de secreciones respiratorias requiere un aislamiento hasta cinco días después del inicio del tratamiento antibiótico. La dipteria faríngea, la influenza, cuyo material infeccioso son las secreciones respiratorias, hasta dos cultivos negativos tomados cada 24 horas y el tratamiento antibiótico finalizado. En lo que respecta a la influenza, tres días con terapia y cinco días sin terapia. En las enfermedades cuyo material infeccioso también son las secreciones respiratorias, como en el hemófilus influenza en niños, meningitis por hemófilus influenza, neisseria meningitidis o meningococo presuntivo confirmado, neumonía por faringitis por estreptococo grupo A, escarlatina, se requiere del aislamiento hasta 24 horas después de iniciado el antibiótico. La parotiditis, secreciones respiratorias hasta nueve días después de iniciada la enfermedad, la inflamación. El parvovirus, secreciones respiratorias, es un material infectante durante la hospitalización en inmunosuprimidos hasta siete días en pacientes con aplasia medular. Neumonía viral, cuyo material infectante son las secreciones respiratorias, el tiempo que dure la enfermedad. Las precauciones de aislamiento aéreo, se debe ubicar al paciente en una habitación individual. Se recomienda disponer de habitaciones con flujo de presión negativa y una antesala con recambio de aire de seis a doce veces por hora, pero lamentablemente a veces en las unidades de cuidado crítico no se dispone de esto ni de filtros EPA. El uso de respirador N95 es obligatorio antes de ingresar a la unidad de aislamiento. El respirador de protección con partículas, contra partículas con un nivel de protección mínimo N95 certificado por la NIOSH y también con filtros donde la norma europea está certificando o un similar como ahora son las mascarillas N95. Si la mascarilla es expuesta a un paciente con influenza epidémica con una cepa desconocida, ésta debe considerarse contaminada y debe ser inmediatamente descartada. Y también se debe aplicar un aislamiento de contacto. Se colocará un aviso visible y claro en la sala o unidad del paciente que indique precaución. Utilizar precauciones estándar como batas y guantes de uso individual si existe el riesgo de salpicadura o de contaminación con fluidos corporales. El traslado, si es imprescindible, se lo hará con su debida protección. Las enfermedades que requieren un aislamiento aéreo, tenemos el herpes zóster localizado en el paciente inmunocompromitido o diseminado, cuyo material infectante son las secreciones respiratorias y el aislamiento que requiere será durante el tiempo que dure la enfermedad. El sarampión, la tuberculosis pulmonar activa, sospecha o confirmación laringia, cuyo material infectante es las secreciones respiratorias y varía en cada uno de ellas el tiempo que durará el aislamiento y hoy en día con las infecciones virales por sarcoctos. Del aislamiento hospitalario con pacientes COVID, el uso de elementos de protección personal según el nivel de atención de acuerdo a los últimos lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. El uso de estos equipos de acuerdo al nivel de atención en el triaje, en la toma de muestras para diagnósticos de laboratorio, en caso sospechoso confirmado de COVID-19 que requiere admisión al establecimiento de salud sin procedimientos generadores de aerosoles, caso sospechoso confirmado de COVID-19 que requiere admisión al establecimiento y procedimientos generadores de aerosoles. A continuación, de una forma más descriptiva, cuáles son los EPP que se tiene que utilizar en este tipo de aislamientos o en este tipo de atenciones, digámoslo así. En el triaje se debe realizar higiene de manos, se debe colocar la mascarilla quirúrgica, cuando se realiza la toma de muestras para diagnóstico, se debe hacer la higiene de manos, colocarse bata, colocarse un respirador N95, protección ocular, guantes. En el caso de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, se requiere la admisión a los establecimientos de aerosoles, necesita higiene de manos, batas, mascarilla quirúrgica, gafas y guantes. En el caso de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 que requieren admisión al establecimiento de salud y que hay generación de aerosoles, cuáles van a ser mis precauciones, higiene de manos, batas, un respirador N95, monogafas o protectores oculares y guantes. El equipo de protección personal, las precauciones de acuerdo a la actividad que va a realizar, como se lo dijo detalladamente en la diapositiva anterior, de acuerdo a la actividad inicial a pacientes con sintomatología respiratoria que no involucran un contacto directo, pues las precauciones que se deben tomar y los equipos de protección personal que se deben utilizar son higiene de manos, la mascarilla y el distanciamiento, una mascarilla quirúrgica. En la evaluación inicial a pacientes con sintomatología respiratoria que involucra contacto directo, la precaución estándar, como sería aquí, la higiene de manos, los CPP, la mascarilla quirúrgica, monogafas o protectores faciales para brindar atención directa a pacientes sospechosos o confirmados, como se dijo anteriormente y en procedimientos que no generan aerosoles, la higiene de manos, la bata, la mascarilla quirúrgica, los protectores oculares o protectores faciales y guantes. Para cuando se necesite brindar asistencia a pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 con procedimientos que generan aerosoles, se necesita la higiene de manos, las batas, la mascarilla o respirador N95, los protectores oculares, protectores faciales y guantes. El equipo de protección personal de precauciones de contacto y aérea para procedimientos que generan aerosoles para el trabajador sanitario es la higiene de manos, los CPPs, una bata, la mascarilla N95, respirador N95, las monogafas y los guantes. Y para los elementos de protección personal en precauciones de contacto y gotas respiratorias que realmente no hay en producción de aerosoles, se pueden utilizar la bata, la mascarilla quirúrgica, las monogafas, los guantes y las mismas recomendaciones a excepción de las monogafas para los visitantes solo si es estrictamente necesario y de acuerdo a los protocolos establecidos en cada uno de los establecimientos de salud en coordinación con el área de epidemiología. Solo les quiero dejar una frase de nuestra precursora de enfermería. La observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia son necesarios para saber cómo observar, qué observar, cómo pensar, qué pensar. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿El auditorio de pronto tiene alguna pregunta? Estimada licenciada, al momento no hemos recibido ninguna pregunta. De la misma manera le decimos al auditorio que si quieren resolver alguna duda lo pueden hacer mediante el chat para dar lectura a nosotros hacia los respectivos ponentes. Gracias. Sin preguntas ni nada, licenciada, le agradecemos mucho por su presencia y por el conocimiento impartido esta tarde. Gracias, igualmente. Que tengan un muy buen día.